Una grave violación de soberanía. Así definió el martes el gobierno de Japón a la incursión de un avión militar chino en su espacio aéreo ocurrida un día antes. No solo es una grave violación de nuestra soberanía, sino también una amenaza a nuestra seguridad y es totalmente inaceptable. Japón anunció que se desplegaron aviones de combate después de la incursión el lunes durante dos minutos de un avión de vigilancia cerca de las islas Danjo, en la prefectura de Nagasaki. China, por su parte, señaló que está verificando si uno de sus aviones militares violó el espacio aéreo japonés. Ambas partes mantienen la comunicación a través de los canales de trabajo existentes. También me gustaría subrayar que China no tiene intención de invadir el espacio aéreo de ningún país. El viceministro de Relaciones Exteriores de Japón convocó el lunes al embajador chino en funciones, al que expresó una enérgica protesta. También exigió medidas para evitar este tipo de incidentes.